Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Lunes 7 de noviembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel de que las provoca. Más valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, Aumentanos la fe, el Señor les contestó. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, pudieran decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Misa por los moribundos El texto evangélico reúne varios fragmentos inconexos, pero recalca tres temas. El escándalo causado por los hermanos más débiles, el perdón fraterno ilimitado, y el poder incontenible de una fe auténtica. A la petición de los apóstoles, Aumentanos la fe, Jesús no responde directamente, sino por medio de una manifiesta e intencionada exageración. Los discípulos piden cantidad, pero Él les habla sobre todo de calidad. Si su fe es viva y operante, se situará entonces en el ámbito de las vivencias y de los valores como la amistad, la alegría o la esperanza. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!